...al servicio de todos. Para nuestro sustento, realmente éramos uno de forestadores total de los bosques y nos vimos en la suma obligación como comunidad, decir, vamos a hacer un proyecto de reforestación. Sí, toda una comunidad del Pacífico, en Tumaco, Nariño, decidió decirle no a la deforestación. Y en este momento ya estamos gozando con un semillero de 11.000 árboles. Árboles que servían para reforestar los bosques de su propia región, los mismos que antes destruían sembrando coca. Pudimos ingresar a ese programa como territorio colectivo y se pudo hacer todo un proceso de erradicación voluntaria de estas áreas de coca. Y gracias a estos cultivos ya han reemplazado más de 1.200 hectáreas de coca. Hasta el punto que pudimos lograr casi que 70% de sustitución voluntaria de los cultivos de coca, de las cuales el 50% en estos momentos alrededor casi de 600 hectáreas son cacautales. Comunidad que ahora es ejemplo en todo el país por apostarle a la legalidad. Se habla de más de 16.500 hectáreas de hoja de coca, lo cual obviamente fue reducido. De 19.000 bajamos a 16.500. Hoy, no solo su vida, sino también sus pensamientos dieron un giro de 180 grados. Porque en el territorio está la vida, está la biodiversidad, tenemos los lugares donde podemos trabajar y con eso mismo para el sostento de vuestras familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!